¡Muchas gracias! 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 ...mangyanan pachapimkachkanchik. Hina ptingha... ...sinami wilyakuskantam sapapunchau khati pananchi kaita... ...yachar kichikcho... ...kaisukta chungka wata puriris kampis... ...hayinawata asuang ropah watakarchung... ...yapayang watakunamanta asuang huni. Hina ptingha... ...kaita yachasung... ...is kai chungka kimsayuk grados kamas... ...chai chungi aiparho. Asuang ropah kuxi... ...kustapitarikoh alpah kuna kachkanko. El diño khariki karhanyam... ...hayinawata kunapi... ...hayinakaptimpas... ...hayinawatas asuang ropah kuj... ...karparin. Kikillanta huaturi kuzunchis... ...imainan kashang mayun chiskuna... ...kuna nyetak rimak mayumanta... ...rimari sunchis... ...yo si kalyakta piti agruna masinchis... ...kuna tatak... ...apa nakui pitari chishan... ...yuyayawan kakunankupah... ...pa chaknin pitak... ...hayinukunapas... ...Kalifornia Baja... ...chakampi tiakunku... ...pa ikunasi... ...ichapas... ...imainan kaknikuta... ...kai rimak mayu... ...kormoruman kina kakal... ...layatas... ...aparapungman... ...chereiku... ...carlos yañez... ...indesi... ...institución... ...piumari hinaliang... ...ahmi... ...wilyarikuntah... ...wishka ilamantah... ...chay pachapi... ...tia kronamas inchiskunata... ...wag... ...pachaman... ...i tirichinankupah... ...chay kamatah... ...ima imana... ...mayukunatapas... ...sanjakunatapas... ...nyampurinakunatapas... ...pichari shanku... ...wakin umayikunah... ...kushka rimanakuspanku... ...cematapas payika... ...sut inchay kamulyantah... ...chaikikin pachapis... ...hukchaka kalyantah... ...wampani... ...che kampi... ...chaipipas riki... ...chaichaka ka... ...mananyas... ...alimpunichuka... ...yang nispang... ...wilyarikabushanku... ...chay wilyakui... ...kuna tapas... ...nukanchis... ...kalyintapuni... ...watu rikusuchis... ...kunyi... ...pachapinyam... ...kachkanchikinapting... ...hayaktarunakunam... ...kisiña... ...playakunaman... ...chayay... ...konjako mamachayay... ...hinaptinjapusakchunka... ...eskongniyuk... ...playakunas... ...onjuchikuk... ...kachkanku... ...tawachunka... ...eskai... ...niyuk... ...nyataxe... ...mana... ...onjuchikuk... ...playakunakachkanku... ...imayinatatah... ...yachachuan... ...ayinta... ...akyaikunan... ...chikpah... ...mana... ...pantanan... ...chikpah... ...dirección... ...general de salud... ...pa... ...yachachi... ...waskanchik... ...ta... ...yyari... ...ko... ...yili kusonschik... ...intoang mamachuchu... ...wantupaikunanku... ...pah... ...playakunaman... ...chayay... ...konju... ...içaka... ...aliang kaininku... ...tawaka... ...yichaita... ...munanku... ...hinaka... ...mannerah... ...whait... ...yemangyay... ...kuspah... Yacharangichu, playa kuna aalien mana aalien kaskangmanta. Namana, manana, manana, kunanpuni yacharishani, kayyinta pasa sarkani, purinaka sarkani hina, kayta kawarini hinaspokunang urakani. Manam musyakor hanicho, bandera kuna wang miriki willyakunko, imayna playa kuna kaskangkota. Dijesa willyakuskangman hinaha, suyunchikpis pusakchungka ishungniyok playa kuna unkuchikuk kankoh. Tawachungka iskainyatak mana unkuchikuk. Imayna tatak chaita yachachuang kawai kujik. Muna skayki playa kuna manchayangkichayka, kaywilyakukkartelchakuna atawaturikuy. Kaykunapingkangkuna kawilyaskakangkichis imayna chaitchikangkaskanta. Cha imantanyatak limpi-limpiuh wipalata tari naiki. Buka limpiuh kashang hinakamanan kai kimsantien yak ikunata hontanchu. Hugninmi unopi mikrobiologia kalidata linkainin. Hugninnyatak ch'uya kainin pichaska kainin. Hugninnyatak imayna gispanawasikuna kaskangmanta. Kashalantak angkas wipala, ah hinalimpiuh kang hinakak kimsantien yak ikunatan hontan. Hugninnyatak yuya rilyaitak jato mamakochanchis kuna playa nchiskunapas. Alin kanan mantaka. No kanchis pamakinchispin kashan. Az guantacho y achari ita monanki. Willas kapas kaita monanki. Playa kuna mantajinaka. Verano saludable.minsa.go.pn. Skatakelkaikuspalla. Internet nintaya ikuikui. Koza pune kuna nyata kaita reksiri sunchis. Kozeri kuna pagina kai willa kuika. Agroexportasyon imanita munang ima imana tar puininchis kuna tajawa suyu kuna mankhatunchis apachinchis. Kai si kai watapi a lillan kan manjina. El niño sutiuh mit asasachai kashak timpas. Waturi kusunchis imayna kai willa kuikaskangmanta. Kai iskai chunka watakunapim teximuyuntimpi agroexportasyon kuna posax porcientupi winarjunko. Chaina kaptimpas suyunchikha chunka suhtayok porcientupim winarjunk. Chaina kaptimmi asuan kailpawan kaimosok wataman yaikui kunchik. Niño global utah kostero kaptimpas. Yaku siklongmi paratah aparhamuanchik. Chai mantapas klimahukmang yashangwang. Hinayatah el niño global wangmi asuang ropah pikachkanchik. Chaina kaptingmi kausaykuna pisiyar honko. Sinchihuni rupakoh kaptinja manam ayintacho tarpuykuna rurunko. Jamo juatakunapas kaina rupajllam kankako. Alfonso Vázquez ingenierom. Nyaupaj ministro de la producción karja. Paimikai natanin. Ika mantah hinayatah chabi mochik mantahs agroexportacion kuna winarjunko. Ajo alpatas ruruchich alpaman tikraikachinko. Hinaptinja hinas astawan winyananko. Tawa millones hectáreas alpapim ayluntin yamkanko. Hay kunapas ekonomiankutam winyachinanko. Hinayatahme exportacion kuna manpas yaikunankuña. Ichaja manas achkampitar puyillacho. Mossoj kausay kunachurayillacho. Estados agroexportador kunata yanapanan. Aswanayinta takiapakunankupaj. Gobiernom paikunata yanapanan winyanankupaj. Asociacion kunata aruanankupaj. Hinazpa empresariokunauankuska yamkanankupaj. Chayinapim aswan ayinkanjako. Gobiernotaj hinayatah kongresutan mañakuchkan. Exportacion yanapanapaj. Ley kuna ruanankuta. Hinayatah simana asuchingman kuchokarja. Ley de promoción agraria kajka. Ichaja achikiar parinya. Ima ina kapitinpa suwilya kuyukunaha kachkankurahmi. Nyuhaha kuyanipunim. Hali warma yanapakuyupa yamkaininta. Kunang watapaxi warmakuna yanapanapaj. Liyuhu komitee kuna jispishanya kachkanko. Liyuhu soyun chikpe. Paikunam yanapanjako tawa miliones. Hukpachak sohtachonka hanchisniyohu waranja. Warmi warma warma chakunata. Wainasipas chakunatapas. Chai komiteo kupim yamkanko. Yachai wasi direktor kuna. Yachachikuna taitamamakuna. Hinalyatah yahtarunakunapas. Paikunam alintapuni hatipanghakutai yamkaita. Warman chikuna alin yanapasha. Kanankupach. Ancha muna ku iwan kusko sul a suyota chayari iku sunchis. Cultura ministeriope ministra jinaliankahmi willyakamun. Ima inamanta machu picchu pukaranchis manyeikunapaj boleto katuskankumanta. Lesli urteaga ministraka willyari kulyanta. Congresista o congreso huasiman chayari ikuspangmi. Joi nas plataforma chao pintakama imaraiku paikunamankushka yamk ariskankuta. Chaimuzo hiai yamk arikunaka allienzi. Turista kunapas kai peru suyuchisman chayayikamunankupaj. Congreso huasiman mi chayayiku machu picchu manyeikunapaj boleto katuimanta willyakunampaj. Lesli urteaga ministra nrimarin. Ima kunachos ministerio de cultura. Uraak makinpikasyang hinaka chayikpachakunasi chayikakankunasi. Musugliank ay kunaman hapipakunang liaparuna masinchiskunak haling nimpak. Kosko suli suyupi direksyon deskoncentrada piliankahkunawamin. Alientati ay kunachis hinaspakamut arinanjiz. Yacharinan chismik alianta haik abuleto kunatak hatuskankumanta. Haik aruna kunatak machu picchu manyeikuskankumanta. Haik abuskunatak. Haik atag machu picchu man sekanku. Hinaliata haik atag turismo piliankahkunakashankuk ala jaykunata yacharinanjiz. Kultura komisiyon manmi chayikuska. Chaipirreksicillantak. Ima inamanta joinas plataforma wang liankaitakallarichiskankumanta. Joinas plataforma chaopintatak kai entra da boleto kunataka hatunkaku internet nintakama. Alientakaita rimarizak ley de contrataciones kamachiku ikaskanman jinaka. Estado katankan. Llapa empresa kunapuzak oitemanta uraiman jatunku jinaka. Pisikolka llapa kaliantak. Liank eininku tatinku chiskanku wang kamashkashanku. Tehnolojiya chaopintakama. Hawa suyu kunamanta jinallatak perusuyunchismanta. Turistakuna sut iwi liaskakarankupak. Pagina web internet nilaman jaykuspatak boletukunata rantikunankupak. Turistakunaka aswanta chai chaopimantakamakar boletukunata perrantikuita munanku. Sut iya chai kunaka. Paikuna pasiechan kuña haik apachakunatak kashang. Ichech osagrak chuhunt aña chukashang. Alechekuna pekayana paikun. Jinen yetak Ministerio de Kultura. Pagina web niskatatak urkuikamullan. Taktuboleto.kultura.pe zutiukta. Jina perusuyunchismanta. Hawa suyu kunamantapas turistakunapak. Chaicha opintakamañaz paikunaka rantikuita. Waka ichaitapas boletukunataka atinka kuña. Machu pichu pukaraman jaykunapak. Kaimi chakakuyapa willyaku ichakachkang. Juan Carlos Matius Ministrum kainata willyar jakamun. Perusuyunchik si wakin suyu kunamantaha. Perusuyunchik pis asuang achka tokuinirah. Salja paawah uyuachanchikuna kapuanchik. Chaiman tapas kaiman tapas rimarikungmi ministro. Perusuyunchik okupipas turismo hakalpanjakutkansi. Hayina watapis, tawachunga miliones ilia ikunakar hunko. Tuku ichai kunamanta, kunampuniyachai kosong. Perusuyunchik mi iskai waranka iskichunka tawayo huatataka. Ancha kusikuna pagina willyaku iwan mekallarikung. Teximuyota pachak hawarispaka waranka posak pachakanchishchunka eskone uch pichinchukunasi. Perusuyunchik pika shan. Manas wakpachakuna pika ajina yupaini uchka pichinchukunakanchu. Juan Carlos Mateus, ministron rimarimung, kai willyakuika allinsi perusuyunchisman aswan turistakuna chaya ikamunampaj. Kai mi nyujanchik pach allimpunikangman. Hayina watapim chai roa ikunapi chunka pichayog porciento turismo karjon. Hawa suyukunamantam iskai millones pichapachaku waranja turistakuna chaya muanchik pahuax uyuanchikuna javariiko. Estados Unidos, Francia, Alemania. Hinayataj, Canadá suyukunamanta. A hinamantan Perusuyunchiska, Brasil suyukhinallataj, Bolivia suyukniaupak nimpiraj kashan. Eko naturales lian kai kunapi. Kai wang miny nyujasunmantag. Allimmi Perusuyunchis turistakunata chas kirinampag. Chairaikuminseturpa chaupintakamaka foro a pekuakichikunata allintak espichita monaxan. Kaimi apari kunkan noviembre a llamarkakillapi. Perusuyunchik tam, teximo yuntimpi edexi chichkanchik. Turismo pagmi, jallarichisako, infiturzutio feriata. Chairaikankakai enero kilyatukuita. Juan Carlos Mateos, hweliakullantak. Izkaigwaranka, izkichunka tawaiu, huatapika. Perusuyunchis pikak turistakunaka. Hinantillak tanchiskunamanka. Monaipachanchiskunamanka. Sguantas, chairiankaku. Suyunchik okupim, izkai waranja, izkai chunka, izkai niyo huatapi, izkai chunka hanchis niyo hu miliones ilia ikuna karhunko. Hatihnen huatapi nyatahmi, kimsachunka hanchis niyo hu miliones ilia ikunaman ay parhunchik. Kai jamu huatapim, tawachunka huk niyo hu miliones ilia ikunaman ay payita munachkaniko. Suyunchis aswan pichinchukunayuk, kaskan mantar reksikuita chaskirinan pajka. Refugio de vida silvestre, los pantanos de Villaniz, kamantaj chaya ikuskanku chakai chorrillos liaktapi. Kaiman mi umayikuna jinalyataj instituciun kuna chaya iku liaskankutaj. Aki namunayituray perusuyunchis pa kapa kaining. Pichinchukunabz chayi namunayikiyaktan chishkuna pikashayantak. Amatah kungha suncho. Mayu upa mayukuna pa wakta wakta nyampi tiako kliaktamasi ikuna. Asukui chikaronek chambang chayi reubikasyon neskata uya iku chik. Amaya, sa samangha chaya suncho. Kina poni ni umayikuna ka welyarika muñak. Kai para puchakuna chayi kamushangina ka no kanchispas. I tirisunchis. Alin wakay chaspa kanan chispas. Halilyan kanan chispas. Mink askayakang kichistora nyayi kuna no kanchiska. Lunes puncha uya ta nya musuk mantawa. Mantakutiri musunchis. Manacho pajarin jamuzo. Manatu. Ah, chayi naponim kashan. I na tenja lunes kamaña. Halilyan ka kusunchis. Halilyan ka kusunchis.